Hola Lourdes, ¿cómo estás? Te habla María Corona. Ayer te contacté para poder ver la propiedad a la cual estabas interesada. Estoy acá en la 658 Brookstone Drive en Kissimmee. Voy a filmarte un video para que puedas tener más detalles. Veo que tienes el trabajo bastante busy, así que bueno, déjame saber si te interesa. Gracias. 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 Hola Lourdes, es María nuevamente. Bueno, te cuento, esta casa se ve bastante bien. La cocina es lo que falta un poco de update. Se ve que está original. Los techos son altos, las habitaciones tienen un buen size, así que déjame saber si estás interesada en esta propiedad. Voy a hacerte otro video de otra casa que está por acá cerca, más o menos tiene las mismas características. Nos vemos ahora.